Hola, soy Rafael Saldamaga, director de la Escuela Superior de Coherencia Cardíaca y estoy aquí porque quiero contarte que he asistido a un taller de Miguel Ángel Romero Arte Formador, un taller excepcional, impresionante, con las claves prácticas para conseguir ser formador Yo te lo recomiendo vivamente que vengas, a mi me ha servido mucho y estoy seguro que a ti también te va a servir Muchas gracias Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista Nos vemos